Lo que tú me quieres es el arquecido, el hombre sabe querer Que se apasiona por una mujer, que convierte en su amor, en su vida Se te brinda y te brinda en la cruz la bebida, el hombre sabe querer Que se apasiona por una mujer, que convierte en su amor, en su vida Que se apasiona por una mujer, que convierte en su amor, en su vida Que se apasiona por una mujer, que convierte en su vida Que se apasiona por una mujer, que convierte en su amor, en su vida Que se apasiona por una mujer, que convierte en su vida Que se apasiona por una mujer